Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Les traigo el reporte de las noticias más destacadas para este martes, 6 de agosto. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo total a Venezuela, principal aliado del régimen Ortega Murillo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que congela los bienes estatales del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. Todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera. Los motivos de esta medida son los abusos contra los derechos humanos, la interferencia contra la libertad de expresión y el intento de socavar la autoridad del líder opositor Juan Guaidó, al que Estados Unidos considera mandatario legítimo de Venezuela, según se lee en el documento. Estados Unidos mantiene actualmente este tipo de medidas contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo hoy en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se lleva a cabo en Lima, que es la primera vez en 30 años que se aplica una medida similar en el hemisferio, que comparó con los embargos impuestos al régimen de Manuel Noriega en Panamá en 1988 y en Nicaragua en 1985. Paulton aseguró que el bloqueo es contra el régimen de Maduro y no contra el pueblo venezolano. El presidente encargado Juan Guaidó se refirió a las preocupaciones de cómo el bloqueo afectará a la ciudadanía y aseguró que tiene excepciones en cuanto a alimentos y medicamentos y que protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura. La mayor sanción, la mayor gravedad que tiene Venezuela hoy es una dictadura, esa es la mayor sanción que tiene el pueblo de Venezuela. Lo que queremos es la normalidad, es rescatar nuestra tranquilidad. En Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos registró 1.747 denuncias en los primeros seis meses de 2019. La mayor cantidad de denuncias tienen que ver con persecución política, amenazas, asedio y persecución. El Organismo de Derechos Humanos informó que entre las denuncias se incluyen al menos ocho casos de asesinatos, más otros de violencia sexual, torturas, detención ilegal, negligencia médica, amenazas, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes. El 70% de las denuncias fueron hechas contra la policía y el 30% contra personas afines al gobierno y miembros del Frente Sandinista. Sí está la persecución política, el asedio, tanto para las personas que han sido excarceladas por los presos políticos, así como también toda la persona que se ha manifestado en contra del gobierno. El Ministerio de Salud reportó 107 casos nuevos de dengue. Los departamentos más afectados son Ginotega, Matagalpa, Managua y Masaya. El fin de semana pasado, los casos se incrementaron significativamente. Como parte de la alerta epidemiológica decretada, el MinSA realizó jornadas de abatización y fumigación. Nicaragua es el tercer país con más casos de dengue en América. Ocho personas han muerto a causa de este virus. Hasta el 30 de julio se habían registrado 2.232 casos confirmados en el país. Las importaciones de medicamentos y alimentos cayeron. Las exportaciones también. La importación de medicina y comida cayó en 60 millones de dólares en comparación al mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales del Banco Central. Mientras, las exportaciones tuvieron una merma de 20.2 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2018, según los datos del Centro de Trámites de las Exportaciones. Nicaragua entró en crisis económica desde el año pasado, producto de la crisis política que se vive por la represión del régimen Ortega Murillo contra la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. En nuestro sitio web, en la sección Reporte Ciudadano, encuentren un artículo de Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de Periodistas, que describe las cuatro etapas represivas que ha vivido el periodismo independiente en Nicaragua desde que empezaron las protestas ciudadanas en 2018. Este ha sido mi reporte para hoy. Gracias por haberme acompañado. Les invito a que visiten nuestro sitio web confidencial.com.ni, a que nos sigan en Twitter y a que visiten este canal de YouTube, Confidencial Nica. Nos vemos.